Esa toma de aeropuertos o el estado de emergencia decretado en el país ha dejado a decenas de turistas, como decimos, varados en regiones como Cusco, donde los manifestantes han llegado a atacar a los hoteles. Algunos se han visto obligados a cerrar. Luego esto se le suma a la imposibilidad de salir del país, como le está sucediendo a un grupo de transportistas bolivianos. También a la inversa hay muchos peruanos que están fuera y que no pueden regresar, como decimos, por los bloqueos de carreteras y de aeropuertos por las hoteles. Hay un grupo de turistas que denuncia que lleva más de 48 horas sin comer, ni tener un sitio donde dormir o incluso un baño. Soy de Chile, estoy secuestrada hace más de 15 horas. No tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero. Por favor, necesitamos irnos a mi mamita, que está delicada de salud. Ahí, mira, sentadito, acá también el señor que está delicada de salud. Yo soy boliviano, hay bastantes hermanos de distintos países, de Chile, Colombia, Ecuador, México, Argentina, entre otros, y nos encontramos preocupados. Bueno, no es el caso, afortunadamente, de nuestro compañero de los servicios informativos, Jesús Izquierdo, con el que llevamos hablando varios días, porque es una de esas personas que está atrapada ahí en la región de Cusco, pero Jesús estuvo, afortunadamente, en el hotel y espero que con tranquilidad. Cuéntanos, ¿cómo va la jornada? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues, a ver, en la zona de Cusco, ahora mismo nosotros estamos bien, como te estaba diciendo, no estamos sufriendo ningún daño físico, ni mucho menos. Hay buenas noticias, hay también malas noticias. La buena es que se va a abrir, o eso nos dicen, el aeropuerto de Cusco a las 12 de la mañana, por lo que nosotros podríamos salir en el vuelo que tenemos a las 3 y media de la tarde. También es verdad que se han cancelado muchos vuelos, y te digo, en teoría, porque aquí la información es la poca que nos dan. Estamos pendientes de si sale el vuelo o no, de si se abre o no el aeropuerto, en principio parece que sí, pero, claro, las informaciones aquí son muy rápidas y de un momento a otro se pueden cancelar el vuelo. En principio dicen que vamos a poder salir porque la policía y el ejército están cerca del aeropuerto, haciendo un salvoconducto para que los turistas puedan viajar. Otros tantos tendrán que esperar mañana, pasado, el martes, incluso algunos hasta el miércoles no van a poder salir porque les han cancelado los vuelos. Hemos estado ayer hablando con varios españoles. Aquí en la ciudad de Cusco, la embajada, como te dije el otro día, ha hecho un grupo de WhatsApp donde nos va informando poco a poco de lo que va sucediendo y algunas declaraciones son increíbles. Hay una pareja de chicos de Palma de Nueva York que tuvo que salir desde Aguascalientes caminando 40 kilómetros hasta Iaita y Tambo y desde ahí, como pudieron, caminando en moto, en coche que les iban acercando de piquete en piquete. Otro grupo de chicos que también tuvieron que salir desde Iquitos prácticamente igual, caminando como iban bien pudiendo hasta llegar hasta aquí a Cusco. Una pareja de canarios, él conocía a una pareja de canarios que viven en Galdar, a los que les han robado prácticamente todo, que no tenían pasaporte, que se han quedado prácticamente sin nada, han conseguido ir a Cusco y también están pendientes de salir hoy o el día de mañana. Así que, bueno, que son muchas historias, que es mucho lo que está sucediendo. Por suerte, nosotros estamos bien, estamos pendientes de salir, pero que la situación en los últimos días ha incrementado, es verdad que el ejército y la policía lo están controlando y de momento parece que esa marcha se está yendo hacia Lima y va a dejar que Cusco vuelva a reabrir su aeropuerto. Bueno, pues a ver, porque hemos oído incluso que algunos hoteles estaban siendo atacados, que había algunos problemas también con personas de otros lugares y fíjate lo que estábamos viendo hace un momento. Otros turistas procedentes de otros lugares que ni siquiera han conseguido hotel o están en el hotel, sí, creo que los ha pillado en la guagua rumbo al aeropuerto y siguen ahí en la guagua y tirados. Sí, han hecho muchos piquetes en las carreteras, sobre todo era muy complicado salir. Nosotros lo valoramos, dijimos, bueno, si está el aeropuerto cerrado vamos a intentarlo por carretera, pero nos aconsejaron que no, porque están haciendo piquetes en esa carretera cada pocos kilómetros, prácticamente en cada pueblo que estás encontrando hay un piquete y es verdad que nos han dicho que muchos de ellos han sido pacíficos, pero que muchos de ellos también han temido por su vida, mucha gente que ha salido por carretera. Por lo que lo más sensato era quedarnos aquí en Cusco. Nosotros estamos en la ciudad de Cusco, es verdad que la provincia es muy grande, toda la región, donde, por ejemplo, llega prácticamente el valle sagrado de los incas y la situación es verdad que no es buena, es buena porque se siguen habiendo muchas manifestaciones, es verdad que en la ciudad ya no tanto, se ha abierto, ayer, por ejemplo, ya pudimos salir un poco más y ver que restaurantes, que tiendas estaban ya abriendo, algo que no había sucedido en los últimos días y que sobre todo ya se están alejando del aeropuerto. Yo creo que eso es una muy buena noticia, porque son muchos los españoles y los canarios que vamos a salir en las próximas horas. Te digo, espero que en seis horas, espero decirte que estoy en el aeropuerto, porque en principio el vuelo sigue abierto, no nos han cancelado, así que intentaremos salir vía Lima. Pues nada, estaremos atentos, esperamos que sí, que este mediodía la cosa se calme y puedan volver con tranquilidad a Lima, a la capital y de allí a casa. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, Roberto. Un abrazo.